Música Ya subí de barrera, de barrera, de sí pues de juntar alguna basura que salga afuera Y de regar todo el agua de la lavadora Como que pasaba la gente y se me quedaba bien feo porque les digo que no ha habido agua Pero estuve bajando agua de aquí de mi casa porque la lavadora ahora sí ya lavó Y ahora estuve bajando agua de la lavadora para regar todo allá abajo Les digo quiero que la tierra pues como que se aplane, de que estuvo muy suelta Y pues ya volvieron a rascar los perros O sea, les digo, los vecinos no hacen pero tampoco cuidan También algunos vecinos ya empezaron a regar lo que yo planté y les agradezco un buen Entonces pues bueno Es lo que platicaba la otra vez con mi esposo La pobreza no está tanto en el bolsillo, a veces es mental Pero bueno, voy a hacer que hacer porque se echó un relajo Ayer obviamente no había agua Entonces había agua acá abajo en el edificio, hay una llavecita y había agua Pero ya no quise subir Dije ya mañana lavo, ya subió, ya subió el agua al tinaco Ahora sí que ya subió el agua al tinaco Y ahorita voy a lavar y hacer qué hacer También voy a atender ropa porque ya está para atender Y voy a apurarme un montón Miren, para las que piensan que mi casa es un orden toda la vida Y que ahí sale y como tienes orden siempre Este, o sea, no, no, obviamente no Esta es una casa como todas las casas normales Ahí ya relajo en el baño Ahí ya relajo allá Esa cortinita ya se está desacomodando Ahí tengo las cubetas de que anduve bajando el agua La lavadora ya tiene un montón de ropa por centrifugar Este, pues un montón Mi esposo me trajo mandado ayer Ahí tengo todo de fruta por lavar Traces por lavar Pues Daira sí hace su cama Pero Bruno no Entonces tengo que hacer todo esto Lo voy a hacer en una hora y media aproximadamente Y ahorita les muestro cómo quedó Hola, qué tal, buenos días Ya tenía que mucho que no grababa como tipo vlog Pero, ay, pero este Hoy ya voy a empezar a grabar así Porque tanta es mi múltipla ocupación Que si no, ya no voy a grabar nada Y sí, quiero grabar Ahorita es este Fin de semana Y vamos a ver Son como las, ¿qué? 9 de la mañana Vamos a ir a, ¿a dónde primero vamos a ir? A Walmart A Walmart A Walmart A comprarle un regalito a uno de mis sobrinos Que hoy hizo pastel Y luego vamos a ir a Al vivero Al vivero Al vivero Ya, la señora del vivero Este, vamos a ir al vivero A comprar un árbol Otro árbol Porque ven que les dije Que cada semana Iba a estar comprando árboles Iba a estar comprando plantas Así Entonces, pues el gasto más fuerte Es el árbol Y de ahí como plantitas Para seguir con mi chamba De ahí De, de reforestar mi unidad Que como pueden ver Esta hace falta Pero, pues obviamente Esto todo es un súper terreno No sé, hay que Yo, pues ahí en mi En mi Privada Este, es donde quiero estar Haciendo muchas cosas Una de ustedes me dijo Que fuera al Al municipio Que está por el Bicentenario Pero ayer pasamos Y está más seco Que el pinole Ahí en el Bicentenario La verdad No creo que tengan árboles Aún así voy a investigar Pero la verdad No creo que tengan árboles Ya ni te dije, ¿verdad? Que vi que estaban Los árboles que tienen ahí Los tienen sequísimos Chuecos O sea, no Mal Todo mal en el municipio O sea, y es el municipio Es como el municipio De aquí De donde yo vivo Y no hay nada Entonces O sea, está todo mal O sea, ni siquiera tienen Jardines bien Y yo ya nada más Ando viendo cualquier espacio Para ver dónde es Que reforesto Y dónde planto un árbol Pero como les digo Primero, pues va a ser Ahí en el espacio Que les mostré Y luego, pues Espero extenderme Más, ¿no? Primero, pues obviamente Tengo que poner ahí Muchos Quiero poner allá Muchos Pero pues Ya les había platicado Es un proceso Y es de poco a poco Y es de Pues también de inversión Y bueno Trabajo Mucho trabajo He estado quitando Bolsas Y bolsas Y bolsas Jumbo De esas negras De hierba De piedras De mil cosas Yo no le digo nada A mis vecinos De que Oiga, me puede ayudar Porque pues si nunca Lo han hecho Por iniciativa propia No lo van a hacer No les tengo Por qué decir Como que tampoco Es la gran ciencia Sacar unos guantes Y una bolsa Y empezar a recoger basura Entonces si no lo han hecho Y no lo quieren hacer Aunque me vean Pues no es mi responsabilidad Mi responsabilidad Y mi gusto Es hacer Lo que yo quiero hacer En ese espacio Entonces No se ha acercado Nada más Una vecina Se acercó conmigo A recoger basura Que yo estaba acomodando Y ya de ahí Nunca más se ha acercado Ni un vecino Ni una vecina Ni nadie conmigo A ayudar o así ¿Qué les digo? Pues tampoco No se los estoy pidiendo Porque muchas veces Yo muchos años Fui yo misma Súper inconsciente Y no me interesaba nada Entonces no espero Que ellos les interese Tampoco Cuando a mí tampoco No me interesaba Entonces Yo ahorita me interesa Y es lo que ahorita Yo ando haciendo Y lo que ahorita Yo ando queriendo Cambiar de mi entorno Y es lo que voy a hacer Ahorita vamos a ir a Walmart A ver A escoger eso Y después Nos vamos a regresar Aquí al vivero Que yo quiero En otros viveros También ya le ando echando Los otros viveros Este Porque hay otros árboles Distintos Y que yo quiero Árboles grandes Que den sombra Pero bueno Ya hablé mucho Ya dije Vamos a Walmart Mi lugar favorito Está siendo mi lugar favorito Más que Walmart O sea Hay una cambia Una cambia Esos son de los que compré La vez pasada Como uno de esos Y supongo que ahora voy a comprar También de estas Pero no sé ¿La entrada? ¿La entrada? Mira mamma Una roca Gracias Ah mira ya tienen más Sí Hasta más grandecitas Ve O más grandes Pues ya sabes Unas plantitas Y un árbol Este Esa es lo de Lo de la semana Este Yo digo cuatro árboles ¿Sí verdad? Sí Pues ahorita ese es el El desechiste ¿Ahora sí? Ahora sí Agarra de las Aquí sí es verde ¿Cuál? Ah si quiero ¿Qué precio? Esas son similares ¿Va? Las verdecitas Que están hasta allá Pero sí ¿Ah sí? Ajá Intercambio Pero hace falta también Que pongas una aquí Para cerrar el rodecito De la entrada No Es que voy a hacer No quiero rodar Quiero seguirme así Ah ok Con otro árbol Y con otro Ya Ya ¿Cuánto pesan las bugambillas señor? En las bugambillas las tengo 100 pesos ¿Cuáles? Las de guía ¿Cuántas? Las de guía Las normales Este Bueno Ahí tengo De Milporum Esa que está Esa grande La tengo así Las más chiquitas Las más chicas Son 80 Esa en 100 Ajá Y las más pequeñas Como esa En 80 Mira Aquí tengo Para ponerla en la entrada Porque quiero que se trepe Hacia afuera Hacia la pared Ajá Hacia esa pared Pero a la vez Como que quisiera Que también Que fuera árbol Ese es como árbol ¿Verdad? Ah Hacia de árbol Que la hicimos nosotros Porque no la dejamos Aquí Esto Se puede manipular ¿No? Sí O sea Si yo la pudo De abajo Crece como árbol Entonces Sí Esta Una de esas Esta Justamente esta Este Y un árbol Grande De los chicos Este Ya regresamos De El vivero Y de De La De Walmart Este Le 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 Fui a echar Algo A mis árboles Porque este Ya las habían echado Pero ahorita Como que siento Que les hace falta más Como que tú Conoces tus plantas Este y ahorita lo que voy a hacer va a ser lavar pero como no ha caído mucha agua y se desperdicia menos lavando a mano voy a lavar ropa a mano y después me voy a planchar el cabello porque si me bañé me voy a alistar el cabello para ir al pastelito de mi sobrino que allá también van a estar mis suegros es hecha mi cama dejé mis guantes porque voy a lavar es el regalito de mi sobrino este y vine a recoger mi maquillaje que dejé ahí todo tirado ahí en el cuarto como que como que dices tú no los niños andan andan viendo la tele ya también hicieron ellos sus camas este ya también la de los trastes es el desayuno un dibujo del día este me voy a apurar en sí si la casa pues miren está recogida pero me hace falta para mí es acudir aspirar y trapear antes de irnos entonces probar va a lavar luego hacer eso vamos a planchar el cabello y luego voy a y ya para irnos y alistar a las niñas porque ellas se quieren peinar y ya saben ya ahorita da irá y ellas ya se fijan de que quiero peinarme así quiero peinar masa entonces ahorita también las voy a peinar tengo que apurar que me voy a peinarme así que ya se fijan de que quiero peinarme así que Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video